Bernal es un pueblo mágico ubicado en el estado de Querétaro. Se encuentra a menos de tres horas de la Ciudad de México por carretera, en el centro del país. Es un pueblo lleno de colores y vida, donde puedes pasar un fin de semana en familia, gozando de la tranquilidad y buen clima que ofrece. Su atractivo más importante es la Peña de Bernal. La Peña es el tercer monolito más grande del mundo, con una altura de más de 300 metros. Recibe miles de visitantes durante todo el año, ya que es un símbolo cósmico de ceremonias antiguas y la gente la sube para cargarse de energía. Bernal es una parada obligada para los amantes de las emociones fuertes y las actividades extremas, como el rappel y escalar. Pero la Peña no es todo lo que podemos encontrar en Bernal. Entre sus calles se encuentra el Museo de la Máscara y el Templo de San Sebastián Mártir. ¡Gracias! ¡Gracias!